Con la sonrisa puesta por tu calle voy perdido Parece que es mentira lo que regala la vida Ayer me levantaba la tristeza en mi almohada Y hoy voy loco porque el sueño me recuerde tu alegría No sé si fueron tus palabras llenas de poesía Las que pintaron de colores mi melancolía Yo no pretendo que esto dure para siempre Solo quiero disfrutarlo, no olvidarme nunca ¿De qué manera? Una sonrisa tan verdadera Puedes llevarte hasta donde quieras Puedes enseñarte que todo pasa por una razón ¿De qué manera? Te he regalado la primavera ¿De qué manera? Iré, 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 iré Me has enseñado a ver la luz que esconde un beso a ciega Que cuando se desnuda el alma es poco lo que queda Hoy no tengo preguntas, no quiero respuestas No me importa lo que pase, yo te dejaré la puerta abierta No he vuelto a ver la boca que cambió mi pobre suerte Todo quedó en la noche que en tu calle me hice fuerte Me recordaste que la vida son dos días Solo quiero agradecerte por cerrar mi herida ¿De qué manera? Una sonrisa tan verdadera Puedes llevarte hasta donde quieras Puedes enseñarte que todo pasa por una razón ¿De qué manera? Me has regalado la primavera ¿De qué manera? Una sonrisa tan verdadera Puedes llevarte hasta donde quieras Puedes enseñarte que todo pasa por una razón ¿De qué manera? Me has regalado la primavera ¿De qué manera?